Estas son 7 cosas que Nintendo inventó y todos copiaron después Así y suscríbete activando la campanita porque podrás ver videos como la contraparte Que lanzaremos en los próximos días, es decir 7 cosas que otros inventaron y Nintendo copió La primera cosa que Nintendo inventó y los demás copiaron no es más que un género entero O bueno subgénero de videojuegos, el de los Go Karts Obviamente con Super Mario Kart para Super Nintendo Pero el primer juego de Karts no fue Mario Kart sino Power Drift para Arcades Si es cierto pero es que Power Drift es un juego de carreras en Karts y no uno del género Go Karts Pues si, es que lo que define el género no es que sea de carreras montados en Karts Sino que para que un juego sea considerado de este estilo debe cumplir los siguientes requisitos Utilizar vehículos pequeños no realistas, ni siquiera tienen por qué ser Karts Poseer diseños de pistas inusuales, que haya obstáculos Y claro, lo más importante, poseer objetos para que exista combate entre los vehículos Aclarado esto, las copias, o bueno, los juegos inspirados en Mario Kart Son tantos que nombrarlos a todos me llevaría demasiado tiempo Pero entre los más importantes se encuentran el Crash Team Racing, Chocobo Racing, Team Sonic Racing, Nickelodeon Kart Racing, Dio Razers, etc. Tal vez hoy en día demos por sentado el acceso a 4 botones que nos permiten elegir la dirección a la que controlemos un personaje O mover el cursor en un menú Pero en la prehistoria de los videojuegos, la gente recurría a palancas más comedoras de espacio Cuando era necesario tener más simplicidad, se utilizaban botones que indicaban una dirección u otra No fue sino hasta la llegada de Donkey Kong para el Game & Watch Que se vino a inventar una forma súper intuitiva de ir de un lugar a otro Tenemos a la izquierda una cruz que permite ir arriba, abajo, izquierda o derecha Y al otro lado está el botón de salto Fue tan impactante que lo implementaron en el NES Y no pasó mucho tiempo para que se empezara a ver variaciones muy parecidas en consolas de la competencia Que necesitaron tener cuidado para que no les demandaran por la patente Si existió anteriormente un juego de arcade llamado Blockade Con botones indicando direcciones Pero sinceramente no era tan intuitivo Y en 1979 había una portátil llamada Cosmic Hunter Con algo más similar Pero miren lo incómodo que se veía eso Cuántas veces no debieron estorbar los dedos por chocar entre sí Porque los botones de disparo estaban justo arriba Así que sí, es gracias a Nintendo que podemos hoy en día Seleccionar fácil y cómodamente los menúes Y controlar a personajes en 2D intuitivamente Que nadie dudó en copiar sin cambiar casi Seguimos con algo que Nintendo inventó en la época del Wii Y que si bien ahora está bastante obsoleto Vaya que fue copiado Y por las dos compañías rivales ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de los avatares Que en el caso de Nintendo se llaman Miis Así es con la salida del Wii Nintendo estableció el sistema de avatares personificados Es decir, una especie de representación dentro del sistema Y sus juegos De nosotros mismos De más está decir que eran y siguen siendo de hecho Extremadamente limitados No había ni diferentes prendas de vestir Más solo un vestido o pantalón Para diferenciar mujeres de hombres Pocos colores sólidos Algunas distintas bocas, ojos y narices Y pues, no mucho más Pero ¿saben? Fue tal el boom de estos en aquel entonces Entusiasmando a la gente a poderlos crear para los juegos Que el primero en copiar la idea y expandirla fue Microsoft Creando avatares a los que llamó Avatares Si, como se ve en pantalla Estos estaban mucho más completos digamos Pudiendo vestirlos como quisiéramos Y darles muchas expresiones y estilos Y claro, Sony no podía faltar Fue el tercero en copiar la idea Pero bien al estilo de la compañía Sus avatares fueron tan complejos Que terminaron siendo un fracaso Tan así que pocos se acuerdan de ellos Es que perdieron completamente el foco con ellos Lo que hacía los Mii tan populares Era su simpleza y la facilidad de crearlos Todo lo opuesto a los de Playstation Que apuntaban a ser realistas al máximo Tan así que hasta su propio dormitorio y espacio virtual Tenían dentro de la aplicación Playstation Home En fin, si bien parece que ya están por jubilarse Los avatares gracias a los Mii Fueron otro gran invento de Nintendo Que en su momento fue copiado por los demás Existió un tiempo en la historia de los videojuegos En donde varios de estos eran tan pero tan bajos en calidad Que la fama negativa que generaron Estuvo por destruir la industria entera Para que esto no siguiera sucediendo Y por consecuencia Que la gente pudiera confiar en que lo que compraría Sería al menos aceptable Es que a Nintendo se le ocurrió crear el mítico sello de calidad Que seguro todos hemos visto al menos una vez Un sello que tenía como digo La finalidad de garantizar al consumidor Que aquello había sido testeado y aprobado Por su buena calidad Desde su implementación Aquello fue un éxito El NES era la consola predilecta Y el sello tenía mucho que ver con esto Entonces, ¿Qué hizo Sega? Pues lo que te imaginas Lo copió y creó el sello de calidad de Sega El que tienen en pantalla El cual servía para lo mismo que el de Nintendo Obviamente Garantizarle a los consumidores De la buena calidad del producto Más allá de las copias o no copias Como opinión meramente personal Sentimos que un sello como esos Sería más que bienvenido En esta época donde se lanza cualquier porquería Y las empresas lo permiten Sin darles ni una pizca de vergüenza Envidio a las generaciones de hoy en día Porque en mi juventud Para podernos informar de los lanzamientos próximos Teníamos que salir de la casa A comprar unas cosas extrañas Llenas de páginas llamadas revistas Pero en la mitad de cada año Se llevaba a cabo una exposición Donde las compañías de videojuegos Mostraban más juegos todavía El E3 Y nos emocionábamos de ver Tantas cosas maravillosas en el horizonte El expresidente de Nintendo Satoru Iwata Ideó una nueva forma de propagar noticias Y avances sobre juegos Que estaban a punto de salir Controlando más libremente el contenido En 2011 Publicó el primer Nintendo Direct Donde él mismo se ponía a hablar Del software en desarrollo 37 minutos de información Y en América solo hubo 7 F Con el tiempo se volvieron No solo más frecuentes Sino que también mucho más dinámicos Vistosos y divertidos Hoy en día son tan amados Que el solo pasar unos meses Sin un Nintendo Direct Es suficiente para estresarnos A los nintenderos Y nos volvemos locos Haciendo teorías Y creyendo ingenuamente Cada rumor que asoma su cara Ah Como sufrimos cada espera Es tan increíble el hype Detrás de esto Que siendo sinceros El E3 perdió relevancia Porque no solo es que Nintendo tiene su propia Plataforma para hacer Sus anuncios Como y cuando quiera Sino que las empresas Más importantes de videojuegos Ahora se dedican A hacer sus propias Presentaciones de títulos En camino Sony con su State of Play Y Microsoft Con las suyas propias Llamadas Xbox Showcase Pero últimamente Se volvieron tan sinvergüenzas Que le empezaron a dar El nombre Xbox Developer Direct Y no es como si No tuvieran el mismo formato Que lo que hace Nintendo Desde hace tanto tiempo ya Si hay algo que Nintendo Hizo increíblemente bien Fue algo que las empresas No dudaron en copiarse Sin cambiar casi nada De su diseño Los botones Específicamente Los que eran parte Del control del Super Nintendo Los botones L&R Así como la formación De botones en forma de rombo Que fueron creados Para hacer posibles Ports de juegos Como Street Fighter 2 Y el resultado Fue espectacular Y tan exitoso Que se han visto En los controles De las competencias El 3DO No dudó en implementar Botones de hombro Estilo L&R Sega agregó Botones de hombro Al Sega Saturn Y después al Dreamcast Al cual también Le puso los botones Del Super Nintendo Pero con los nombres De estos al revés Por alguna razón Hay que darle un poco De crédito a Sony Porque al menos Hizo algo diferente Y es que agregó Dos botones de hombro más Que en realidad Funcionan hasta mejor Que solo dos Aunque si También dejó Cuatro botones de rombo Muy al estilo Del de Super Nintendo De ahí en adelante No se han visto Casi controles Que no tengan Estos elementos Y eso que la tendencia Comenzó A principios De los noventas Saben Hacer el salto Desde la segunda Hasta la tercera dimensión No es una tarea fácil Y pocos personajes Se puede decir Que hayan hecho La transición exitosamente Si quieren un ejemplo De fracaso En este aspecto Solo miren A Earthworm Jim 3D Y un ejemplo De éxito rotundo Es Super Mario 64 Algo que ayudó mucho Al plomero En realidad Fue algo en común Con el juego Anteriormente mencionado Irónicamente Le dieron un giro Para que fuera diferente Y ayudara a sobrepasar Las limitaciones técnicas Del Nintendo 64 Dividieron el juego En misiones Y nos pusieron A recolectar Múltiples objetos Para poder progresar Así es Super Mario 64 Fue el primer Colectatón Su divertida forma De juego Para un plataformas En 3D No pasó Desapercibida Y no transcurrió Demasiado tiempo Para que se empezaran A ver montones Y montones De títulos Que hicieron uso De esta misma Fórmula Se vio en Spyro The Dragon Gex El mismísimo Banjo Kazooie Y muchos otros juegos Más Que no dejaban De salir Hasta que dejaron De salir Al parecer Llegó un momento En el que simplemente Se desvanecieron Y con excepciones Los únicos Que quedaron Irónicamente Fueron las nuevas Entregas de la serie Que lo comenzó todo Inclusive En las más nuevas Apariciones Del plomero En Super Mario Odyssey Para Nintendo Switch Si disfrutaron El video Pasen por nuestro canal Porque tenemos más Que les van a gustar Muchas gracias Por su atención Nos vemos ¡Suscríbete al canal!